Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial para trabajar con el puerto serial la idea es que ustedes tengan un poco de confianza para trabajar con el arduino en su casa para poder hacer las tareas entonces lo que necesito es su arduino en protoboard tenga instalado el botón de reset y todo lo demás que estuvimos trabajando lo pueden desinstalar por ejemplo en esta zona yo he tenido un botón que no entiendo por qué no está así que voy a quitarle todas las resistencias que tenían conectadas incluso acá había un cable para conectarlo aquí acá me parece estoy dejando el LED en el pin 13 porque me va a indicar cuando esté cargando ok podemos ver también en el ftdi cuando carga y los led de rx y tx se encienden pero este led es mucho más grande y nos puede indicar cuando ha terminado de cargar voy a hacer la instalación listo se enciende el led de 13 que me indica que se ha conectado puedo presionar el botón de reset y también se vuelve a encender el led de 13 en el siguiente vídeo vamos a comenzar a trabajar con el entorno de arduino listo 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 listo